Buenos días. En esta ocasión voy a presentar cómo muestra los documentos de fin de año escolar. Como ustedes ven, todo este paquete se entrega lo que es a los docentes que me hacen el pedido. En esta ocasión tenemos lo que es documentos de fin de año escolar. Tenemos en dos grupos, por ejemplo, informe de entrega de documentos, ficha de información personal, documentos de fin de año. También acá tenemos en la siguiente carpeta, tenemos lo que es conclusiones descriptivas, informe de técnico pedagógico, informe de compromiso escolar, informe de compromiso escolar 2023, que es lo que es en Excel, tenemos lo que es el informe estadístico de estudiantes, informe final de ciencia y tecnología, informe final de tutoría, informe de entrega de documentos y conclusiones descriptivas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el informe estadístico de estudiantes. Como ustedes ven, acá tenemos de ciencia y tecnología, pero si nosotros queremos filtrar, podemos poner lo que es desarrollo personal o otra área correspondiente, teniendo en cuenta los matriculados, promovidos, desaprobados, trasladados y retirados. En esta ocasión también nos vota lo que es en un cuadro estadístico correspondiente. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, lo que es el documento del informe técnico pedagógico. Miren, como ustedes observan, viene lo que es competencia, capacidad, logro, evidencia y dificultades, como también vemos lo que es aspectos, logros, dificultades y sugerencias. Viene diversificación de programa, rutas y etcétera. Aquí también observamos lo que es los exámenes de subsanación, que se aplica lo que es en el mes de marzo al inicio del año escolar para algunos estudiantes que no aprobaron lo que es, digamos, la competencia correspondiente. Y estos exámenes están por competencias. Por ejemplo, este es el examen de primer grado. Tenemos lo que es el examen de segundo, de segundo grado, miren, de tercer grado que es química. También tenemos lo que es de quinto, perdón, de quinto grado que es física y elemental. Tenemos también lo que es acá de tercer grado y también tenemos de cuarto. Estos exámenes vienen también con sus respectivas respuestas. Acá en esta ocasión tenemos ya con sus respectivas respuestas, ¿no? También tenemos lo que es acá los planes, como por ejemplo, club de ciencias, plan ambiental, plan de gestión de riesgos, plan de anemia, sesiones de tutoría, ¿no? Correspondiente. Como también el final lo que es el registro auxiliar. Aquí en estos registros auxiliar viene lo que es de todo es automatizado. Viene incluso cuando se llama lo que es primer bimestre, segundo, tercer bimestre, hasta el cuarto bimestre. Incluso puede usted poner lo que es cualquier área correspondiente y de esa manera usted lo puede trabajar. En estos registros también le va a votar lo que es según cómo corresponda a su calificativo, le vota lo que es su, lo que se llama lo que es conclusión descriptiva correspondiente, ¿no? De esa manera, todo este paquetito yo lo estoy compartiendo, colegas. Si usted lo requiere, me hacen el pedido. Con gusto yo los puedo compartir. Ahora, a partir de ello también, antes que me olvide, también quería enseñarles sobre todo lo que es, digamos, el informe de los cinco compromisos. Por ejemplo, tenemos lo que es en GOR, como también lo tenemos lo que es en Excel. Así de esta manera es de los cinco compromisos, colegas. ¿Ven? Ahí está de esa manera estadísticamente también, ¿no? Y si queremos ver lo que es también el informe de compromisos en Excel, que es automatizada también, también lo tenemos de esta manera. Recuerden habilitarlo y de esa manera también lo obtenemos. Ya lo van a tener todo, coleguitas. Si ustedes lo requieren, me hacen el pedido. Hago por ver que ustedes tengan otra estructura. También me escriben lo que es a mi personal. Con gusto yo los puedo apoyar para poder yo desarrollar lo que es personalmente a su propia estructura. Muchas gracias. Mi nombre es Adán León.